La dirección de urbanismo sigue con un intenso trabajo. Por suerte, gracias a Dios, seguimos con un buen nivel de inversión. El desarrollo se ve en todas las áreas del departamento, en todos los sectores. Pasa algo diferente a otros momentos de boom en Punta del Este, donde las áreas de vivienda permanente, Maldonado y todo su entorno no crecían. En este momento tenemos un buen nivel de inversión en la costa, en las áreas balnearias, desarrollos turísticos, sea en edificios, bajos, altos, barrios privados, desde Solís a José Ignacio, pero también tenemos un importante crecimiento en la ciudad de Maldonado, o sea, crecimiento de la población con mucha gente viniéndose a vivir, nos ha generado nuevos fraccionamientos. Es más, hace 10 días tuvimos una audiencia pública donde nosotros exhibimos la revisión de las directrices departamentales de ordenamiento territorial incorporando suelo urbano, porque realmente nos queda prácticamente nada de área para vivienda permanente o para vivienda de interés social. que es un área que la Intendencia está destinando una importante cantidad de programas, o sea, programas diferentes, y dentro de todos los programas estamos ofreciendo terrenos sin construcciones. Bueno, a los efectos de habilitar el desarrollo y la gestión y la vivienda permanente es que, bueno, estamos con revisiones de los instrumentos de ordenamiento territorial. Después, las obras que estaban en ejecución vienen todas desarrollándose sin inconveniente, o sea, no estamos teniendo ninguna obra parada que nos genere algún conflicto a nivel urbano. Las más grandes, como ser Atlántico, el shopping con sus torres, viene bien. La primera torre casi terminada, iniciando la segunda. El shopping inaugurándose en diciembre. La reconstrucción de Punta Shopping también viene en condiciones, inaugurándose una muy buena parte en diciembre también. Bueno, contentos y trabajando mucho. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.